¡Suscríbete al canal! Este recorrido con una carta que demuestra lo mucho que ha avanzado el estilo de arte en el juego, pero no por razones negativas como lo serían malas ilustraciones o algo por el estilo, sino que connota el estilo que tendría el juego en un inicio y expone el proceso de censura en todo su esplendor. Esta carta es nada más y nada menos que Tiburón Corrosivo, un monstruo de antaño de atributo oscuridad con forma de tiburón. Sin embargo, lo que les estoy mostrando actualmente es el arte de TSG ya censurado, y aún con esto podemos observar un diseño tenebroso de un tiburón con visibles heridas y que expone huesos y carne, aparte de que desata por su boca lo que parece ser piel muerta. Un detalle curioso es que los tiburones no poseen un esqueleto de hueso, sino de cartílago, haciendo que, si lo tomamos de forma realista, la ilustración es anatómicamente incorrecta. Más aún teniendo en cuenta que el cartílago se corroe y desaparece por la putrefacción en menor tiempo que el hueso. Sin embargo, estos ya son detalles menores, ya que el punto de la carta es mostrar a un tiburón zombie que represente esto mismo, la muerte y corrupción, de ahí su nombre de Tiburón Corrosivo. Como ya lo mencioné, lo que les estoy mostrando es el estilo de arte censurado de TSG, el cual es bastante inquietante de por sí. Sin embargo, ¿quieren ver el diseño original de la carta? Perturbador, ¿no? No hay mucho que decir más allá de esto. La imagen habla por sí sola. Continuando con la temática de cartas con censura, ¿quién no recuerda al parásito parácida? Este extraño y único monstruo que posee la capacidad de infiltrarse en el mazo enemigo para transformar a todos sus monstruos al tipo insecto. Como bien sabemos, esta carta tiene de por sí un diseño un tanto asqueroso, sobre todo para aquellos que no son amantes de los insectos y parásitos, mostrando una aberración con tentáculos, colmillos y patas bastante grotescas en mi opinión. Sin embargo, el diseño de este en su arte original es aún más perturbador, saliendo directamente de la cara de un pobre soldado, el cual no puede hacer más que demostrar dolor y su expresión seguro que se queda aferrada fácilmente en la mente de muchos jóvenes que no se esperen esta carta. Otro buen ejemplo de censura que esta franquicia maneja. Hay que detallar sobre todo el que sus tentáculos y patas salen de casi todo su rostro, en especial enfocándonos en su boca, frente y el enorme agujero que hay en su mejilla. Definitivamente es doloroso de ver. Ahora pasemos de hablar de diseños censurados a unos directamente grotescos. Y es que en lo personal, todo lo que tiene que ver con gusanos, apéndices y demás se me hace en suma asqueroso. Por esto es que el arte de The Wicked Worm Beast se me hace bastante horripilante. No solo es un monstruo que literalmente está hecho de esto, sino que la forma en la que lo demuestra la ilustración me da bastante repeluz de solo verla, y ese gusano que le sale del ojo lo hace todo peor. También está el detalle del apéndice de su cuello, que le sale de su pecho. Sencillamente asqueroso, y se me hace difícil de digerir. El arte de esta carta está inspirado en su aparición del manga, aparte de que él también ha salido en el anime, por lo que si desean ver más de cerca a esta asquerosidad, los invito a buscar sus capítulos correspondientes. Algo curioso de él es que su efecto lo hace básicamente un monstruo spirit, por lo que podría ser el prototipo de estos. Curioso por donde lo veas, porque no tiene nada de parecido con los monstruos spirit. El último monstruo del que hablaremos hoy es uno un tanto conocido, sobre todo por las estrategias Dark Synchro de su época. Este es el zombie esparceplaga. Monstruo tuner de tipo zombie que a simple vista ya podemos ver el por qué aparece aquí en el video. Su diseño parece una amalgama de otros monstruos combinados con un zombie estándar. Esto podemos notarlo por su pierna izquierda que parece ser la de un buey o algo similar, por lo que puede tener relación con los monstruos mezuki y gozuki. Por otra parte, su brazo derecho parece de algún monstruo koala, esto debido a su anormal tamaño y su parecido visual, mientras que el resto de partes no estoy muy seguro de dónde vienen, ya que son un tanto difíciles de distinguir. En la ilustración podemos ver que este emana algo parecido a polvo. Esto puede ser la susodicha plaga que el monstruo expele, por lo que él vendría siendo uno de los causantes de la creación de tantos monstruos de tipo zombie. Cosa que también puede explicar su aparición en la carta de cuarentena, en la cual está encerrado, alejado por posiblemente contaminar algún sector de monstruos. En términos estéticos se me hace muy similar a la carta Giant Axe Mummy, de la cual ya hablamos en el pasado. Sin embargo, y en mi opinión personal, el diseño de este es mucho más tétrico, ya que la cantidad de deformaciones, alteraciones y modificaciones que este ser demuestra es mucho mayor que lo usual en este tipo de monstruos, y la visible agonía que expele de su rostro es inquietante de ver. De seguro una carta capaz de entrar en las pesadillas de cualquiera. Solo cúbrete de su hedor contaminante, porque seguro esto hará que la plaga te contamine, convirtiéndote en uno de ellos. Esto iría siendo todo por el video de hoy. Te recuerdo que en la caja de comentarios puedes poner qué otras cartas te parecen tétricas y perturbadoras. Con esto podremos hablar de ellas en futuras entregas. En la descripción del video te dejo los enlaces de nuestras redes sociales y demás para que nos sigas. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima.